En medio de escombros, agua y barro, socorristas buscan a los sobrevivientes de Dana, un fenómeno natural que además de traer fuertes lluvias, en esta ocasión estuvo acompañado de tornados. Vimos, vimos muertos pasar. Oye, 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 no, estaba la persona, estaba pasando, no contestaba, mal, mal. Varias personas, incluidos bebés, han sido rescatados haciendo uso de helicópteros. En algunos sectores se registraron inundaciones de hasta 491 litros de agua por metro cuadrado, cantidad que supera las lluvias de todo un año, pero a la que se llegó por la sumatoria de las precipitaciones y el rebosamiento del río Magro, al este de España. La UME son más de 1.110 los efectivos que hemos desplazado a la comunidad, principalmente a la provincia de Valencia, más de 1.800 policías nacionales, 750 guardias civiles, 200 efectivos del Ejército de Tierra y 335 vehículos, helicópteros y aviones que se requieran. Según el Centro de Atribución de Clima Mundial, ATT, por sus siglas en inglés, el cambio climático ha tomado un rol importante al convertir estos eventos más probables e intensos. Podríamos venir el agua y realmente era un horror porque el agua iba subiendo y subiendo y veías la gente desesperada. Hemos comido dos días de sándwich porque no tenemos nada. Se han caído muchos puentes, muchas carreteras que no tenían acceso, entonces tardará su tiempo. Estamos recogiendo alimentos, agua, todo lo que encontramos porque de todas maneras se va a echar a perder nuestros vecinos mayores, no tienen cómo bajar de las fincas. Autoridades, además de intentar llegar a cuerpos con vida, se esfuerzan en la apertura de vehículos en los que, según confirmó el Ministerio de Transporte, se encuentran algunos fallecidos. Laura Sepúlveda, Voz de América.